Música Música Huelvo sin alma, frío salvaje eres tú Música Huelvo sin alma, frío salvaje eres tú Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé bien, que me sorprenderé sin tu amor. Moriré, moriré, cuerpos y la alma, guía salva, eres tú, mujer. Moriré, moriré, cuerpos y la alma, guía salva, eres tú. Bien, Ró, bien, dale, bien, Ró. Moriré, cuerpos y la alma, guía salva, eres tú. Con tu piel, tú me abrazarás, con tu amor, me quemarás, me quemarás. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Río Saca, eres tú, mujer Como sin alma, Río Saca, eres tú, mujer Río Saca, eres tú, mujer